Camaradas, va corriendo el corrido del petróleo Al fin llegó ese gran día, el que esperábamos todos Fecha de inmensa alegría, aquí empieza, va empezando En 938, el día 18 de marzo Se habían empeñado todas las empresas petroleras Y no dejar de un barril en nuestras chapopoteras Cárdenas con los obreros, Cárdenas con la justicia Conquistó para la patria manejar su economía Cerro Azul, Izabca, Huizle, Juan Felipe y Palma Zola En Costa Rica y el Chijón, Casiano y Mata Redonda Lugares de gran renombre, donde se explotó el obrero Allí el rico en sus palacios y el pobre a los mataderos Por donde quiera lagunas, el oro negro que brota Solo era para unos cuantos, para nosotros ni gota Cárdenas con los obreros, Cárdenas con la justicia Conquistó para la patria manejar su economía Las tapas y agua dulce, minatita y cuaxacualco Con whichdan, y con Tampico, huyaron los grandes mercados Abogados sin esquema y agentes desvergonzados Vendieron nuestros terrenos a ingleses y americanos Allí en Nueva York y Londres hizo veinte millonarios Por todos les daban pesos y pesos por centenario Cárdenas, con los obreros Cárdenas, con la justicia conquistó Para la patria manejar su economía Mientras tanto en las calderas, en los pozos y en los campos El paludismo y el hambre llenaban los campos santos Y corro, corre el corrido y corriendo voy cantando Con la Suprema Corte una petición de amparo Las empresas empeñadas robaron su propiedad Olvidaron que tenemos presidente de verdad Cárdenas, con los obreros Cárdenas, con la justicia conquistó Para la patria manejar su economía Y por fin nuestro subsuelo será de los mexicanos Ya se golpearon las tierras a capitales extraños Con todos nuestros esfuerzos, con amor y decisión Cárdenas, con los obreros Cárdenas, con los obreros Cárdenas, con los obreros Cárdenas, con la justicia conquistó Cárdenas, con la justicia conquistó Para la patria manejar su economía Cárdenas, con los obreros Cárdenas Cárdenas, con los obreros Cárdenas, con los obreros Cárdenas Comunité contadores Cárdenas, con los obreros Cádenas conveye a casa Cuoce con el bar Cárdenas las ár사 Cuoce con los obreros Cál 20 De la Panther Con su interés Gracias.